Mira, si seguimos jugando podemos desbloquear a Moneko, que parece que es una cantante arriba de un gatito. Hola a todos, estamos de vuelta con Battle Cats. Ya me cambiaron el banner o las invocaciones. Ahora aparecer es un tema de asedio o de cosas así de asalto. Están en cañones, en catapultas, en alabastas, pero pues no conseguí la comida de gato para invocar en el pasado. Mighty Dreadnought, van remando como si estuvieran en el agua. Mighty Bomber, Mighty Recon Corps, mire van girando como si fueran hamsters, pobrecitos si están sudando. Mighty Thermae Deluxe. Manda a tus enemigos corriendo en terror. Vean, boom, explosiones nucleares. Esto está bien exagerado. Yo estoy tan bajo de nivel para todo eso. Bueno, vamos a ver nuestro Gamato, o ¿cómo se llama? Gamatoto. Tengo que acordarme de Toto, porque me acuerdo mucho de Toto, de Pokémon. Ya había mandado a Toto tres horas en el video pasado. Y lo hice y luego lo puse otras seis horas para cuando me fui a dormir. Pero se me olvidó revisarlo en la mañana. Y ya no lo quise revisar, porque dije, bueno, de una vez lo vemos en el video para ver qué... Para que veamos cómo es cuando regresa Gamatoto. Subió a nivel dos. Yeeey, y se emociona. Y empieza a soltar, está genial. Y te da como que un reporte de todo lo que hizo. Gamatoto perdió la llave de su casa en la tienda del dólar. Juró venganza sobre un... Mientras estaba en un exorcismo. Atendió una conferencia después de perder su cola. Encontró 115 de experiencia. Yeeeeh. Visitó a la abuela en el café milanés. 91 de experiencia. 97 de experiencia. Comió en Best Burger mientras estaba perdido en el bosque. Se sintió bien y confidente en frente de un espejo. Conoció lo que es el verdadero... Que se le rompiera el corazón de verdad en una pizzería ocupada o llena. Aprendió a hacer malabares en una base enemiga. 85 de experiencia. Jugó a las escondidas mientras soñaba con Senpai. 109 de experiencia. 106 de experiencia. Hizo un pacto con un mago mientras estaba sufriendo de vértigo. Se sintió sudoroso en una tienda de cosuchas así como el que en el mercado local. Se sintió tímido en un bote de pesca de Alaska. Explotó en una fiesta de niños de cumpleaños. Encontró uno de comida de gato. Yeeeeh. Dibujó un cómic a un vagabundo. No pudo dormir después de volar un helicóptero. Se sintió muy nostálgico en un estadio de Yankee. Trajo algo de colonia barata mientras estaba montando un cocodrilo. Olió algo apestoso mientras estaba en una partida de karaoke. Se dio cuenta del horror de la guerra. Estaba tratando de atrapar un pescado. Un pájaro. 97 de experiencia. Hizo un pacto con un mago mientras estaba en el carro. Encontró un crecimiento raro en un estadio de Yankee. O sea, todo esto es así como que random porque ya se están repitiendo, ¿verdad? Le dio comezón en la oficina del cumpleaños. 99 de experiencia. 114 de experiencia. 94. Tuve una cena quieta o tranquila mientras estaba teniendo un duelo con una vajira. 104 experiencias, 103 experiencias y regresó. Solo encontró una de comida. Yo pensé que iba a encontrar más. Porque en mi pasado de 3 horas encontró 2 de comida y esto era de 6 horas. Solo encontró uno. Ah, bueno. Luego te sale esto aquí así como que, hey, mira. Está esto y puedes ver un anuncio. Pero pues no voy a ver anuncios. Ah, se lo llevó. Si le dices que no se enoja y se lo lleva un perro. Oh, bueno. No me importa. Al cabo puedo ver anuncios aquí infinitamente. Es lo que he estado haciendo para conseguir comida de gato mientras te vas acá. Y te abre el menú de la tienda de comida de gatos. Y puedes comprarla, pero pues no voy a comprar. Pero aquí está el botón este de conseguir o ver media. Si le das en conseguir te salen encuestas y cosas así. Pero yo creo que depende mucho del área donde vivas. Si no estamos en los Estados Unidos es muy difícil conseguir comida de gato aquí. Pero puedes ver videos como en plantas contra zombies o en otros juegos así de celular. Y cada video que ves te dan uno de comida de gato. Vamos a mandarlo otras tres horas. Todavía no puedo ir acá. ¿Cómo puedo ir acá después? Es lo que no sé cómo lo desbloqueo. Yo pensé que subiendo de nivel me podía seguir al siguiente nivel. Pero bueno, lo voy a mandar tres horas para... Ya cuando acabe de cenar o algo ya debe de haber acabado. Y luego ya lo vuelvo a mandar antes de dormir. Y así. No voy a leer todo lo que hace siempre. Pero tenía curiosidad de ver qué es lo que decía. Y bueno, vamos a dejar a Gamma Toto ahí a que esté. Vamos a invocar nuestra cápsula. Es una cápsula normal así que pues bueno, no importa. Ya salió este, ya es más uno. Excelente. Justo el que quería usar para que sea... Ahora ya más razones tenemos de usarlo porque ahora es más uno. ¿Tengo de estos de suerte? No. Pero estaba viendo también... Lo estoy jugando en mi celular también de rato. Desde que me va a costar y lo pongo. Y en mi otra partida tengo ya un V raro. Pero aquí no me ha salido nada. Y creo que en esta nueva... De las catapultas y todo esto... Ah, no. Aquí no me sale. En el celular me salía de que... Ah, intenta este y con descuento. Costaba 30. Me imagino que en el segundo video que hice me salió aquí el de 30 y no me acuerdo que lo usé o no. Pero bueno. Este también dice que solo es una vez. Entonces no más una vez voy a poder invocar esta y luego ya después ya no voy a poder. O es solo una vez por cada cambio de estos. Lo que no sé. Pero bueno, me falta todavía algo de comida de gato. Y parece que comprar comida de gato está muy caro para lo que te dan. Prefiero estar viendo un video, un video, un video y hasta que... Ah, mira, ya tengo. Y según tengo entendido también consigues mucha comida de gato en misiones. Pero todavía no lo he visto. Creo que a lo mejor en las otras misiones que no es aquí hay otras misiones de temporada y así. Creo que ahí es donde te dan más comida de gato. Pero se hace que necesitamos subirle de nivel a nuestros gatos para eso primero. A ver, ese gato, lagartija, ¿es un gato normal? Sí, ok. Bueno, vamos a subirle a él. Ok. Ya no sé cuánto tengo. Tengo dos mil. No busqué cómo quitar aquí la interfaz esta para que no me estorbe. No lo busqué. Se me olvidó revisar antes de eso. Pero bueno, vamos a dejar ahí esa experiencia que queda. Y vamos a seguir avanzando. Ah, no, es que se me olvidó cambiar aquí. Yo creo que voy a quitar este y voy a poner... Lizard Cat. Como que tienes que dejarlo presionado y luego ya... Así. Y así. Ahí está. Cuesta mil. Entonces está medio caro. Pero bueno. Y en mi otra partida del celular tengo al de Jojo. Tiene su gabardina y su sombrerito. Y sale su stance y empieza a dar muchos golpes. La tatatata. No, es el que. Ora, 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 ora. Pero... También cuesta mil. Me acordé por eso. Me puse también a conseguir tesoros. No, no me acuerdo si ya... Si ya tengo al máximo el tesoro de aquí o no. Tesoros. Ah, no, todavía me falta. Ok, entonces no he conseguido nada nuevo. Continuemos. Quiero llegar a un punto en donde que... Oh, están bien fuertes y ya no puedo. Y que me tenga que regresar para conseguir los tesoros y todo eso. Para poder seguir avanzando. Así que voy a seguir yo avanzando hasta que ya de plano no pueda derrotarlos. Y que tenga que cambiar mi estrategia. O subirle de nivel a mis gatos o algo. Porque mientras más avanzo pues me están dando más cosas. Como eso del gama toto y... Y las invocaciones y todo eso. Entonces siento que como que... Mientras más avances te conviene más. Y luego ya te regresas por los tesoros. Es muy indispensable sacar los tesoros también. Según tengo entendido. Pero pues... Para empezar voy a conseguir todo eso. Porque se ven más espacios en el menú todavía. A lo mejor me falta desbloquear más cosas. Pero no sé, la verdad. Vamos a mantenerlo ahí. Al cabo solo está ese hipopótamo. Ok, no. Ya lo tumbaron. Si no hubiera sacado tantos gatos podría haberlos dejado ahí. Que estén peleando con el hipopótamo. Y subo esto al máximo. Y luego ya empiezo a lanzar muchos gatos. Como que a veces conviene esperarte antes de sacar todos tus gatos. Y el gaterío. Porque luego mira todos los que salen. ¡Bum! Salen un montón. Bueno, tenemos el cañón listo. Por si se... Sí, vean. 840. ¡Bum! Ya está el máximo. Vamos a esperar a que llegue el cerdito para disparar el cañón. Creo que ya. ¡Bum! Les hizo cosquillas. Ahorita vamos a estar sacando tanques. Más tanquecitos. Vamos a sacar una de estas. A ver qué tal. ¿Qué tal? Está genial. Eso no sé por qué me gusta mucho. Es genial. Y ataca de lejos. Se tarda mucho en atacar. Pero bueno. Al parecer hace buen daño. Los debería de. Porque pues cuesta mil. Así que más le valía. Vamos a sacar uno de estos. No sé si convenga seguir teniendo este o no. Yo creo que sí. Porque es muy barato. Y los puedes spamear. Paramos. Ahora sí nos está dando un poquito más de lucha a estos. Pero nos mantenemos. Está bien pequeñito el titán esto. Pero creo que sí pega rudo. Creo que funciona como si fuera un tanque. Pero pega bien duro. Están geniales los lunes. Y ahí viene mi favorito. Este es mi favorito hasta ahora. Está genial. No es que esa base ya se fue. Esa base ya no aguanta. Salta igual. Pum. No sé, pero me encanta como le hace. Hay un nuevo gato esperando ser mejorado. A ver. ¿Será ahí donde decían yo? No, es esta. Ah, mira, ahí está el Titan Cat. O sea. Ya desbloqueamos todos los gatos básicos. Felicidades. Es hora de evolucionar. Veamos un cambio de clase. Mejora tus gatos más allá del nivel 10. Y desbloquea. No, bueno, dice. Mejora tus gatos al nivel 10. Y desbloquea el cambio de clase. Entonces ya no me sirve de nada tener el gatito pequeño. Titán. Porque ya tenemos el normal. A ver. ¿Y ya le puedo subir a estos? No, no puedo. Tendré que subirle a todos mis gatos normales al 10. Para que me dejen subirle al siguiente nivel. Pues vamos a subirle. Seguirle subiendo a este. Ah, no alcanzo. Ya. Bueno, vamos a cambiar el Titan. Por el Titan grande. Creo que son lo mismo. Pero pues este es más fuerte que el normal. Es el bendecido con extremo ataque. Y una ridícula cantidad de puntos de vida. Ataque en área. Ok. ¿Y este? Es un pequeño tipo que sueña en ser un gato bendecido. Con extremo poder. Y ridículos cantidades de vida. O sea que sí es lo que quiere ser el otro. Pero no lo es. A lo mejor podemos poner también dos Titanes. Y este le seguimos subiendo de nivel. Y podemos lanzar. Ya que tengamos ya todo bien establecido. Sacamos doble Titan. El grande. El don't talk to me or my son ever again. Sacamos al Titan grande. El papá y al hijo. Estaría genial. Ay. Me acomodé en la silla y desperté al gato. Grave error. Ni modo. Lo siento gato. A ver. ¿Qué puedo quitar aquí? Siento como que no. No uso este. Y este. Siento que casi no los uso estos dos. Pero bueno. Por ahora voy a quitar al Titan pequeño. Y vamos a poner al grande. Así. Muy bien. Ok. Voltea a ver y se volvió a acostar. Así como que. Ay. ¿Qué pasa aquí? Terremoto. ¿O qué? Terremoto. Terremoto. Ah. Este sí se ve bien grande. Y le pres... Lo tocas y es como... Ves como se... Cuando lo golpean. Y si te esperas un poco creo que ataca. Ahí está. Sería genial. Ok. Ya es todo. No tenemos nada nuevo. Qué ver. Porque quiero más comida de gato. Tengo hambre. Quiero sacar mis 12 cápsulas. 11. No, no. Seguimos avanzando. Monaco. Monaco cuesta menos que Italia. Será porque Italia era ya el último que te daba el gato este. Ahora vamos a mandar esos tanques nada más. Y vamos a juntar esto. Ya que tengamos al máximo. Desatamos la furia. De los gatos. Y si vemos que pues no pueden. Pues bueno. Empezamos a lanzar más tanques. Yo creo que si aguantan son enemigos normales. No sé si estos mismos también suben de nivel y sean más fuertes que los primeros. Parece que sí. Ok. Parece que sí están aguantando mis tanques. Y ya está el cañón. Ya estamos al máximo. Ahora sí. A soltar toda la furia. Ahí viene el hipopótamo con sus pequeñitos. Esto también no sé si sea bueno o no. Sacar este. Y ya podemos empezar a sacar estos. Me encanta como corre. Es genial. Parece que es muy bueno. Debería de subirle de nivel también. Pum. Ahí viene el titán. No sé si sea buena mi estrategia. Es el doble tanque. Pues aquí está el ejemplo. Don't talk to me or my son ever again. No sé si conocen ese meme. Que está aquí el papá y el hijo. Y ahí viene. Sí se ve bien genial. Bien gigante. Sacaron al lagartija. Y otro que salte. Y esta autopista ya se va a caer. Se va a acabar la carrera. Pum. Está genial esto. Conseguimos otro tesoro. Vamos al que sigue. España. Ah mira este tiene otra cancioncita. Y está saliendo un cocodrilo luego luego. Esto a lo mejor si va a estar más difícil. Tiene un torito. Ah pobre toro. Pobre torito. Están abusando del torito. Pobre toro. Se lo están enclavando. Pobrecito toro. Es mucha polémica siempre. Lo que es lo de los toros. Aquí en México. Me imagino que en otros países también. Pero no sé si sea igual. Porque pues. Como nosotros tenemos mucha. Descendencia de España. Pues aquí también se practica en la torrería. Según yo también viene. Eso viene de España. Bueno estoy seguro. Puede que esté equivocado. Así que no me prestan mucha atención. Pero hace mucha polémica eso. Se ve muchas noticias siempre. De que ah ya está prohibido en tal ciudad. Y luego ah ya lo volvieron a abrir. Y ya puedes volver a. A practicar la. No me acuerdo como se le dice esto. No es torería. Es otra. Se le dice de otra forma. Pero o sea. Ahí se ve así muy. Gráfico como. Pues sí. Es que así es. Están jugando con el toro. Hasta que lo. Lo matan con espadas y todo eso. Y pues. Como estamos en España. Me imagino que pues si es de ahí. Por eso. Por eso lo estoy hablando de él. Ya salió la foca roja. Tengo que revisar quiénes eran los que eran fuertes contra los rojos. Pero como que a veces este juego te recompensa el no pensar y no más. Sacar muchos gatos. Muchos gatos. Sacar. Saca y saca. Saca gatos mientras puedas. ¡Dispara! Saca. Saca gatitos. Saca gatitos. Mientras puedas y tengas dinero. Saca. Saca gatitos. Muchos gatitos. Muchos malos van a destruir todo el mundo. Muchos gatitos. Gatitos. Saca. 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 Gatitos. 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 Saca gatitos. Gatitos. Saca gatitos. Mientras tengas dinerito. Tengo mucho dinero y puedo sacar gatos gigantes. Y no los estoy haciendo. Adiós España. Saludos a España. Muy bien. Me gusta cuando cambia la canción así. Francia. 32. Ok. También me estoy guardando todos esos boosts que tengo ahí abajo. No los he querido ni probar porque siento que como que debería de guardar. guardarlos para, no sé, misiones más difíciles después. París. Salen perritos normales. Todo tranquilo. Sacamos unas dos oleadas de tanques y subimos el nivel de esto. Me está gustando mucho este juego. Mucho, 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 mucho. Ando todo el día muy ansioso de que, ay, quiero seguir jugando y deja, grabo más y grabo más. Este creo que es el episodio como el 5 o el 6 o no sé. Y solo he subido el 2. Hoy no he subido más videos. Porque ya estuve grabando de otras series de Dragon Ball, Final Fantasy, plantas contra zombies, porque ya andaba en lo último. Ok, ya está al máximo. Ahora sí, saquemos todo. Empezamos a sacar nuestros gigantes. Pero mientras seguimos sacando tanques, tanques hay que siempre estar sacándolos mientras se pueda. O no es lo que yo siento. Así que yo creo que otra prioridad va a ser mejorar al bebecito tanque. Está el gorila. Me encanta esto. Está genial. Y ahí viene el gatito psíquico. Quiero hacerme como que un equipo temático. Así de que... Gatitos de que tengan puras armas. Así como el ninja y este. Luego otros temáticos así de gimnasio como estos. No sé si sea viable eso, ¿no? Oye. Ah, ya lo mataron. Ah, pero no puede encontrar las olimpiadas. Ah, este se me hace que es muy bueno. Debería subirle de nivel. Ahorita reviso cuánto necesita para subir. Adiós, París, Francia. Hasta luego. Al parecer tengo mucha experiencia. ¿Qué será? ¿Gato raro o era gato... ...súper raro? Se me hace que sea súper raro. Que es muy bueno, sí. Aquí está. 17.000. Al parecer es bueno contra zombies. Pero pues no me ha tocado ver zombies todavía. Sigamos avanzando y gastemos nuestra energía. Ahora en Alemania... ...comienza la batalla. A los primeros tanques. No sé si sea siempre esa la estrategia. Hacer tiempo antes de que lleguen. Porque cuando... ...muchas veces cuando llegas a la base y empiezas a tumbarles... ...cuando boom... ...salta un montón de enemigos. Entonces por eso nos conviene tener ya listo esto al máximo. Antes de eso. Se trata nomás de aguantar esta primera oleada. Mientras haces esto. Y ya lo tienes lleno. Y órale, sacas toda la ofensiva. Vámonos. Me arrepiento mucho de haber usado esto fuera de video. Para que lo vieran. Y pues el primer intento que haces te lo regalan. Ya vienen cocodrilitos. Ya estamos al máximo. Ya podemos empezar a sacar daño. Ok. Estos se me hacen demasiado buenos. Llegan bien rápido. Se quedan atrás. No sé. Se me hacen demasiado buenos. Y me encantan. Boom. Y no sé si le peguen mientras esté ahí levantándose. No sé si le pegan o no. Creo que no. Mientras tenga a todos estos enfrente. Este es inmune a nada. A todo lo que hacen. Bueno, eso creo. Adiós Alemania. Una cervecita. No, yo no tomo. Aquí viene la tercera temporada de Attack on Titan. Con el intro medio extraño. Ese fuera de lugar. Todos los intros sonaban muy militares. Soy el cazador de titanes. Sonaban todas las canciones así muy militares. No sé. Estilo así. Y luego salieron con ese intro raro de Oh, soy emo y estoy triste, pero no lo estoy. Está buena la canción y está buena el intro, pero se me hace que se salió desde la temática. Debería de verlo. O sea, nomás he visto el primer episodio. Me falta ver todos los otros episodios. Pero bueno. A ver. ¿Cuánto me queda? 56. Todavía podemos ir a Dinamarca. Pues vamos a Dinamarca. ¿Qué sale primero? ¿Un perrito? Dinamarca son muy populares por sus sirenas. Saludos a todas las sirenas. No, no sé. No sé por qué tengan una sirena, la verdad. Ahí sí no les sabría decir. Tengo que acomodar acá atrás para cuando me acomode en la silla no despertar el gato. Y si se despierta, se hace un circo. Deja que acomodo aquí esto. Que tengo el filtro muy abajo. A lo mejor en una de esas que sople aire se escucha muy feo. Tengo que acomodar el micrófono. Necesito conseguir una de estas para apretar las tuercas. Para mi brazo mecánico del micrófono. No, porque la palanca donde tiene el micrófono. El micrófono que usa es muy pesado. Y como que no aguanta. No lo aguanta y de repente se va para abajo. Y entonces necesita apretarlo. Para que no se vaya abajo. Ok. Nos están aguantando los tanques muy bien. Entonces a lo mejor sí es bueno tener doble tanque. Sacamos una lagartija. Siento que va a salir algo de aquí. Cuando lleguemos va a salir algo. Y van a salir un montón de cosas. Y ¡órale! ¿Crees que iba tranquilo esto? Pero ¡oh! Hablando de... ¡Órale! Ok. Hay que sacar a nuestros refuerzos fuertes entonces también. Pero mira. Él se los echa en área a todos. Tanques, 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 tanques. ¡Oh! El elefante está bien rudo. Todo lo que se pueda. ¡Salgan todos! Ah, ya. El elefante ya se fue al cielo. Los elefantes con estos que saltan. Siento que están muy fuertes ellos. ¡Aquí les llega la nueva temporada de Attack on Titan! Ahí va otro. A lo lejos. Me encantan estos también. Excelente. Hay un nuevo gato. Vamos a ver qué gato es. Aquí no es. Entonces, es de los gatos que te cuestan comida de gato, ¿verdad? El gato zombie. Me da curiosidad. ¡Mira! Es el boogie cat. ¡Ay! Ya tengo varios gatos. Y el gato que está amarrado. ¡Ay! Ese se ve bien creepy. Pues esto está curioso. El boogie cat. Que estará bailando así. La, 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 la. Ah, pero cuestan comida de gato estos. Después los voy a comprar. Pero ahorita mi prioridad es que quiero juntar para... Esos doce. Quiero ver si me sale algún uber raro. Quiero tener algún uber raro ahí. Debí comprar ese ticket. Pero pues no lo alcancé a comprar. Bueno, vamos a mejorar. ¿Qué alcanzamos a mejorar? Queríamos mejorar el tanquecito, ¿verdad? ¿Dónde era aquí? No. No me acuerdo dónde están esos raros. No. En especiales. Tampoco, ¿verdad? ¿Dónde estaban esos? Titán. Ya ni me acuerdo dónde están esos gatos pequeños. Raros. Súper raro. No están en ninguno. ¿Dónde están? ¿Me los robaron o qué? ¿O estarán aquí? No los encuentro, ¿por qué? ¿Por qué no los encuentro? A ver, equipo. Este. Nivel 6. Info de la unidad. Pero no dice qué tipo de gato es, ¿verdad? Nomás. ¿Por qué no los encuentro acá? ¿Dónde están? No los veo. Tucu, 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 tucu. Macho, guado. Son los gatos normales. Y luego todo lo de la base. Y luego en especial. Los deben de estar aquí, ¿no? Entonces. Sí, aquí están en especiales. Ok. Nivel 6. 7. 8. 9. 10. Ahí está. Y ya se hizo el pequeño. Ahora sí ya es padre e hijo. Tal cual. Tal vez ahora le suba a este para tener doble titán. A lo mejor a este para tener mi armada de ataque de espadas. Para cuando haga mi temática de armas así medievales. Pero no tengo muchos de esos. Tengo el gato samurai. Tendría que comprarlo. El ninja. Y creo que ya no hay más que tengan así armas de filo. O hachas. Cosas así. ¿Cuánto me queda? Ataque del cañón. Eficiencia. Vamos a subir la eficiencia. Y ya no tengo, ¿eh? Ya no completo nada. No alcanzo a ver ahí tampoco cuánto tengo. Pero bueno. Aquí se acaba el episodio por ahora. Regresamos después. Que recupera energía. Y pues voy a seguir yo tratando de conseguir comida de gato. Viendo anuncios muy lentamente. Uno por uno. Pero de uno por uno se consigue. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Continuamos Battle Cats en el siguiente episodio. Dejen comentarios, sugerencias y demás. Los leo todos. Y los veo a la próxima. Gracias por ver. Saludos a todos. Sale bye.